La Habana Vieja La Habana Vieja ¿Cómo era posible si había calor en la calle? Pero es que el granizo se origina en las altas capas de la atmósfera. Ríos de hielo corrían por las orillas de la calle en un inusual espectáculo. Muchos lo comparaban con Rusia. Además, sin un ruido ensordecedor, muchos cubanos salieron a grabar videos y a tomar fotos de la granizada que duró unos 15 minutos. Carlos Miquel Morales, promotor de Cuba, decide enfrentar a la policía con un agente que se llama en específico Ariel López Águila que insiste en citarlo de forma arbitraria ante la estación de policía. Vean ustedes. Verbalmente está en contra de la ley de procedimiento penal Ariel López Águila. Es una violación a la ley de ejecución penal. Vean lo que te voy a decir y da la cara si es que tiene un poquito de valor. A ello fui con la fiscalía. El fiscal me dijo que la citación que usted me dio es una citación ilegal, que no procede y que no tenía que presentarme. Por tanto y demás, sigue cometiéndose toda clase de violaciones a la ley de procedimiento penal. Ustedes no pueden proceder de esta forma porque es ilegal. Y como es ilegal, no lo voy a hacer. Tienen que proceder conforme a la legalidad. Tengo derecho a un abogado. Tengo derecho a nombrar a un abogado. Tengo derecho a 72 horas con antelación para una situación oficial. Y por tanto y demás, como están violando las leyes establecidas en Cuba, no voy a participar. Ok, no voy a ir porque esta es una violación a las leyes. Y tiene que proceder conforme a la ley. Ariel López Águila, vocero de la seguridad del Estado. Esta tendencia en las redes sociales es el mensaje del expresidente Donald Trump en apoyo a los cubanos que protagonizaron protestas contra el régimen castrista en varias ciudades hace dos domingos. Veamos. Quiero expresar mi admiración y apoyo a todo el valiente pueblo de Cuba que se levanta contra el vil régimen comunista. No es fácil y se agradece. Y va a cambiar. Bajo los brutales y corruptos dictadores cubanos, el pueblo cubano sufre una terrible escasez de alimentos, apagones de energía, pobreza, represión política y persecución religiosa. Quiero que el pueblo de Cuba sepa que estamos vigilando muy de cerca lo que está sucediendo en Santiago. Lo estamos viendo cada minuto del día. Estamos con ustedes. Bajo mi administración vamos a volver a ser muy fuertes con los opresores. Al contrario que el corrupto Joe Biden, que ha sido muy débil con los comunistas, yo me pongo del lado del pueblo cubano. Él no está con el os. No le importan. Le da igual. Me hago eco de su lamamiento a la liberación de los presos políticos en Cuba y a las elecciones libres y justas que tenemos que celebrar. Tienen que haber elecciones libres y justas. Por cierto, nuestro país también tiene algunos problemas con eso. Sobre todo, comparto su visión de una Cuba segura, próspera y libre. Dios bendiga al pueblo cubano y Dios bendiga a Estados Unidos. Déjenme explicarle algo extraordinario a este video que acaban de ver. Esta es una aplicación de Internet que toma la voz original de Donald Trump y lleva al español el discurso que dijo. Así que, inteligencia artificial, lo que están viendo en pantalla. Señores, también es tendencia en las redes el video grabado por dos cubanos sobre una pelea entre novios aquí, en las calles de Miami. Ella no le quiere dejar entrar al auto. Y cuando acelera, el enamorado se queda enganchado en el capó del carro por las calles de Miami. Veamos. Mira esto qué locura hacer en las 57. ¡Ábreme, ábreme, 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 ábreme! ¡Ay, se lo llevó en el carro enganchado, Cere! ¡Ay, Dios, a Cere! ¡Qué clase de locura! ¡Esta jeva lo va a matar! ¡Ay, Dios, a Cere, tremenda locura! ¡Lo va a matar la Cere, lo va a matar! Todo por revisar del teléfono. Esta gente está en loco. Este chamaco por poco se muere ahora mismo por un teléfono. La fuerza del amor, señora, donde llega. Hacemos la primera pausa, regresar. Las ruinas de lo que fue uno de los parques más bellos de la capital cubana. Los jardines de la tropical. Y las ventas...